hola chicas como están dios les bendiga a todas bienvenidos una vez más a otro vídeo más aquí les voy a estar poniendo este vídeo de que no terminé la otra a la otra decoración que les subí ya les subí un vídeo de decoración de aquí de mi mesita les voy a dar dos ideas de él tengo un ginger que es chiquito y no les mostré la vela que es un cap tú es una vela la que está al lado del ginger voy a estar colocando pues esas palmitas que se me hacen bien bonitas y aquí tengo una vela esta vela tampoco no se las mostré pero es una vela que es un aroma como a vainilla con canela calabaza algo así está mes como mezclado y huele bien rico bueno aquí a mí me gustaron las palmitas esta que le puse al ginger me gustaron mucho porque es va con la época de ahorita de que es el la época del otoño voy a estar también poniendo esta otra idea esas son puras hojitas de de otoño ustedes ya saben que en esta época se usan esos colores pálidos de la hoja cuando ya la hoja se está cayendo y aquí por mi casa se están desprendiendo ya los árboles están cayendo muchas hojitas y yo les quise traer esta idea chicas espero que les guste y muchas gracias por estar aquí por aquí les voy a dejar un vídeo de ideas de decoración e ideas de decorar con libros y una sorpresa que les tengo por acá espero que se queden a ver este vídeo hasta el final y espero que les guste bye y me encontré con esas hermosuras de libros chicas miren les presento estos libros que podemos hacer decoraciones bien bonitas y yo quise tomarle estas fotos y enseñárselas a ustedes que los libros lucen bien bonito en cualquier lugar donde nos pongamos en los muebles tipo librero en las repisas como esta mire que se miran como un estilo granja un estilo rústico donde quiera lucen bien bonito los libros no tienen que ser a fuerza blanco o rústicos podemos poner cualquier otro libro con detalles bonitos que a nosotros nos guste claro y yo les digo que lucen bien bonito porque yo anduve buscando porque yo quiero decorar mis repisas que tengo aquí en casa y he mirado la posibilidad desde que se puede decorar bien bonito en los libreros también y el lucen súper espectaculares y elegante chica y fresco y quiero decirles también que en las entradas de las casas lucen bien bonitas las súper canastas que también están de moda a mí me encantan las canastas y meter las flores también espejo ya miraron se miran bien bonitas las canastas en decoraciones para los espacios así como estas bancas que son rústicas y las no se digan los maceteros rústicos también hechos de ese material que luce tan bonito y también me di una vueltita por ahí a ver los colores que se están ahorita mirando en esta temporada que también ya va a entrar el otoño esos colores tan bonitos que hay que te enamoran que se siente fresco y yo quisiera tener así mi cama fresca miren chicas se ve tan hermoso y tan bonito yo les quise traer eso para que ustedes lo mirada para que ustedes miran a los colores tan bonitos y si lo podemos encontrar chicas en las tiendas si lo podemos encontrar buscando como esos preciosos colores chicas espero chicas que les guste esto que yo les traje hoy espero que se inspiren a decorar qué hermosura miren nada más esas ya son bellezas bonitas que podemos encontrar en la segunda podemos encontrar estos tipos de decoraciones si vamos y buscamos y salen más baratos y económicos